Hola a todos, voy a hacer este video en la webcam de mi computador no solo porque es más fácil de subir y es más fácil de hacerlo todo sino que porque mi celular tiene serios problemas de almacenamiento no sé por qué no me deja grabar nada, entonces vamos a hacerlo en este formato vamos a hablar obviamente por el título de las elecciones el próximo 27 de octubre para alcaldía sobre todo de Bogotá y el Consejo de Bogotá y algunas otras elecciones si tenemos tiempo al final del video en cuanto a los candidatos los tienen ustedes muy claros aquí en el tarjetón que voy a poner aquí y son Claudia López del Partido Verde y el Polo, Carlos Fernando Galán de Bogotá para la Gente Miguel Uribe de 800 partidos la verdad, la mayoría de derecha y Holman Morris de Colombia Humana que ahora está con la UP y el MAIS que es el Movimiento Alternativo Indígenas en este medio y bien asociado a algo así el caso es que cada uno de estos candidatos está bastante bien definido en el espectro político, podremos decir Claudia López es centro-derecha algunos dicen que es centro-izquierda pero la verdad es más centro-derecha Miguel Uribe es derecha pura y dura algunos elementos en su campaña son de extrema derecha pero bueno, eso es otra cosa Carlos Fernando Galán toda su vida ha sido derecha y Holman Morris obviamente es izquierda nada de centro por ahí entonces tenemos a cuatro personas completamente distintas dos de las cuales están bastante adelante en las encuestas los otros dos no tienen ninguna oportunidad los que no tienen oportunidad son Holman Morris y Miguel Uribe ¿por qué no tendrían tanta oportunidad? bueno, primero Holman Morris tiene el pequeño problema de tener a Gustavo Petro detrás de él a una persona que es bastante grande en cuanto a temas políticos en la ciudad de Bogotá Bogotá votó en su mayoría en la segunda vuelta presidencial por Gustavo Petro no por gusto sino porque era la mejor opción entre dos pésimas opciones la verdad no eran dos excelentes opciones no vamos a mentirnos a nosotros mismos pero así fue como pasó y está claro que Bogotá puede cambiar un poco, variar un poco no seguir los lineamientos como tan estrictos digamos de la política colombiana sino hacerlo un poco más variado la cosa es que Gustavo Petro mucho sienten que ya tuvo su oportunidad no quieren volver a tener una alcaldía como fue la de él que pues cada uno tendrá una opinión de si fue buena o si fue mala pero lo que es cierto es que fue bastante accidentada y nadie quiere volver a tener algo así parecido entonces es mejor como renovarse y hacer algo diferente creo que por eso Holman Morris no tiene tanto apoyo sin embargo creo que va a quedar de tercero en estas elecciones espero que ese pronóstico se cumpla porque Miguel Uribe representa a todos los partidos tradicionales y partidos que típicamente en Bogotá no les va tan bien como son el Centro Democrático y el Partido Conservador que han ido bajando bastante en Bogotá en los años recientes obviamente todavía hay muchos que siguen votando por el Centro Democrático y por Álvaro Uribe a ojos cerrados en Bogotá eso sí está más que claro tiene un grupo bastante grande de votantes pero siempre son los mismos no los amplía ni los reduce es bastante estable digamos y aunque tienen el apoyo de las iglesias cristianas y los pastores y todo esto no creo que tenga tanto como para crecer y para hacer una sorpresa este próximo domingo los dos principales obviamente Claudia López y Carlos Fernando Galán Carlos Fernando Galán está por un movimiento ciudadano un movimiento ciudadano que fundó después de para lanzarse a la alcaldía pero después de haber salido del partido Cambio Radical por diferencias con el partido porque le parecía que votaban una cosa y querían otra y bueno en fin me parece que lo que hizo Carlos Fernando Galán está muy bien salirse del partido por diferencias lo que pasa es que lo que hizo fue muy poco, muy tarde la verdad y no se puede lavar la cara y decir ahora que es independiente cuando obviamente todavía tiene réditos podríamos decir electorales y políticos por ese gran, mejor dicho estuvo muchos años en ese partido entonces obviamente que todavía quedan ahí ciertas alianzas, ciertas cosas y no es un misterio que Cambio Radical no haya apoyado a ninguno de los candidatos en su búsqueda para la alcaldía no es ningún misterio entonces creo que es bastante evidente que secretamente de pronto lo apoyan a él si hubieran apoyado a Miguel Uribe ya lo hubieran hecho hace rato y de hecho deberían haberlo hecho porque él es el sucesor de Peñalosa Peñalosa lo apoyó Cambio Radical pero creo que es bastante evidente que la mayoría de Cambio Radical apoya Galán pero no lo van a hacer oficiales y en el otro lado tenemos a Claudia López que había estado por mucho tiempo primera en las encuestas desde que empezaron a hacer encuestas y ahora se encuentra de segunda en muchas de ellas por el Partido Verde y el Partido Polo Democrático el Polo Democrático como todos sabemos tuvo tres alcaldías sucesivas las dos primeras de éxito moderado podríamos decir y la siguiente fue un desastre la tercera entonces creo que fueron tres de hecho no estoy completamente seguro tal vez fueron dos no sé si fueron dos o tres el caso es que hubo una que no fue tan buena porque terminó en la cárcel el alcalde y ahora creo que va a pasar toda la vida en la cárcel porque lo han condenado como 40 veces el caso es que el pueblo se ha recuperado bastante en Bogotá y hay gente que todavía los apoyo bastante eso se evidencia porque tienen también como una bolsa de votantes bastante grande todavía y se evidencia en las elecciones del año pasado sin embargo no crece tampoco el que crece sí es el Partido Verde porque se ha pintado como un partido alternativo como un partido diferente un partido que va en contra de lo que dice el establecimiento pero no va tan en contra o sea no son tan radicales en sus posiciones y así es y obviamente Claudia López fue la imagen del Partido Verde por mucho tiempo entonces pues por eso tiene tanto apoyo la cosa es que entre los dos hay grandes diferencias hay diferencias en todo el programa de cada uno de los dos voy a poner abajo el enlace a la registraduría y ahí van a poder buscar los programas de cada uno de los candidatos incluso si no viven en Bogotá ahí están todos los tienen que revisar tienen que leerlos con cuidado para votar a sabiendas porque hay que votar, hay que votar y ese es el mensaje principal de este video tienen que ir a votar, no me importa porque voten francamente no me interesa pero tienen que ir a votar así vayan a votar en blanco y voy a hacer una cosa aquí en este video y es una pequeña pausa mejor dicho y es que el voto en blanco es válido detesto a las personas que invalidan el derecho de las personas a votar en blanco el voto en blanco es válido, es real, es una opción es una opción para decir que no me gustan ninguno de estos cuatro y voy a ir hasta el centro de votación para dejar en claro que no me gustan las opciones que existen sean cuatro, sean tres, sean dos, sean quince creo que es válido no ir a votar no es lo mismo que votar en blanco son dos cosas completamente distintas y creo que el voto en blanco de nuevo es bastante válido lo que no es válido es no ir a votar hay que ir a votar ojalá ir a votar temprano no ir a hacer filas a las tres, casi cuatro de la tarde cuando ya cierran todo y ustedes saben que si no les han dado sus tarjetas electorales no van a poder votar así estén haciendo fila entonces vayan temprano ese día, no sé si hay ciclovía ese día creo que la quitan pero de todas maneras pueden ir temprano antes de ir a pasar al perro de ir a pasar en bicicleta en fin, vayan antes, vayan temprano vayan antes del mediodía es mi consejo yo siempre he ido a las ocho, nueve de la mañana casi cuando abren una vez para deshacerme de eso y este domingo voy a hacer exactamente lo mismo volviendo a las elecciones de Bogotá creo que está en cada quien elegir entre estas dos opciones Galán o Claudia López lo que sí es realista es que Galán no es tan independiente como dice de hecho no lo es y Claudia López no es tan clara y tan concisa como a veces quiere parecer y busca más cosas de las que su partido quiere admitir la verdad su partido admitió a personas que venían de un movimiento que en principio estaba contra ella y ahora están con ella y mejor dicho han habido cosas muy feas del partido verde en estas elecciones la verdad cosas que no me gustan nada y Carlos Fernando Galán nunca votaría yo personalmente por él porque no es la persona viene de un partido corrupto del que él se salió muy tarde se salió porque ya no iba a ser más senador y porque se quería salir y porque ya se estaba acabando su periodo no se salió antes si hubiera salido al principio pues genial pero no lo hizo y hay que recordar eso lo podría haber pudo haber denunciado a quien a ustedes se les dé la gana como corrupto pero no hizo lo suficiente la verdad y hay que hay que poner a la gente en donde es y es la realidad es que no hizo lo suficiente sin embargo cada uno tiene cosas buenas y malas en sus programas por eso pido que por favor los analicen como en el tema del transporte Carlos Fernando Galán sí dijo en un comienzo que quería hacer el transmilenio por la séptima y que él el metro elevado no le tiene ningún problema yo estoy en contra del metro elevado pero lo que no estoy en contra es contra de votar más tiempo y votar más plata entonces ahí está la cosa me gusta que Claudia López esté pendiente de todo el tema del metro y esté encima y dice que va a estar encima pero no creo que sea tan simple creo que es un poco ingenuo creer que las cosas van a ser tan simples y su sueño de que va a ampliar la línea del metro para que llegue hasta no sé dónde en su mandato más o menos o que pues entregue una vez esa ampliación es soñar porque no hay estudios no hay faltan muchas cosas para que se pueda hacer esa extensión entonces eso va a demorar bastante tiempo me gustan sus ideas de trabajar con la región para hacer un transporte perro más integrado que ayuda a la ciudad pero también ayuda a los municipios cercanos creo que eso es bastante factible y ya creo que en diciembre se adjudica el primer tren regional del área metropolitana de Bogotá y eso es excelente que debería estar integrado todas las cosas el alcalde de ahora no quiere integrarlo el próximo tendrá que hacerlo porque es la única manera de hacer las cosas obviamente hay diferencias en los temas ambientales diferencias en los temas de seguridad diferencias en muchas cosas y por eso pido que lean vean los programas yo no soy la persona que les va a decir mire el programa dice esto dice lo otro no sé qué porque ustedes podrían pensar que yo estoy seleccionando pedazos y estoy diciéndoles lo que yo quiero que vean y no lo que es la realidad o no toda la realidad al menos por eso les digo vean los programas voy a tratar de poner los links de los programas tal cual no sé si se pueda como tal porque son como PDFs y no sé si se ven de manera fácil pero sí les puedo dar el link para que vayan y busquen los candidatos en su ciudad o en su departamento para la gobernación obviamente también se elige candidatos al consejo que es muy importante porque el consejo es el que le da la aprobación al alcalde y piensen ustedes digamos que Claudia pierde piensen ustedes quién quiere que lo represente en el consejo para que vaya en contra de un alcalde que de pronto ustedes no quisieran como Miguel Uribe o Juan Manuel Morris o Galán o si va a apoyar a Galán voten por la persona que saben que lo va a apoyar a él en sus cosas si les gusta o de pronto o hagan lo que yo pienso que es lo mejor y es que en cada una de las tarjetas voten por un partido completamente distinto no distinto en espectro político obviamente sino distinto en el sentido en que no voten todo al polo todos los verdes todo a todo porque creo que no le da la variedad necesaria a la ciudad y creo que la ciudad necesita que haya diferentes voces y que todos tengan una voz en todos los aspectos digamos pero obviamente que eso está en cada quien de pronto algunos si quieren elegir todo verde no sé qué pero mi consejo sería que para cada cosa voten por un partido ligeramente distinto no completamente distinto entonces está claro que de 16 partidos que están en la tarjeta para el consejo creo que solo 9 son solo 9 9 son de derecha o 9 o 10 algo así y el resto son de centro o izquierda entonces obviamente hay unas minorías claras y unas mayorías evidentes y creo que el consejo no va a cambiar mucho como está conformado actualmente creo que no va a tener mayoría Claudia López y gana y creo que se van a todos a moldar bastante rápido a Carlos Fernando Garán si él es el que gana entonces hay que tomar eso en cuenta a las HAL es exactamente lo mismo no son tan importantes pero existen y hay que votar por ellas también entonces infórmense de los que estén trabajando en sus barrios los que estén trabajando por temas que de pronto a ustedes les interesen más el transporte el medio ambiente mejorar los parques mejorar la seguridad todo esto dependiendo un poco de lo que a ustedes les interese de nuevo y por favor no se dejen vender estupideces no se dejen vender ideas falsas como la de bajar impuestos como la de bajar la criminalidad así porque sí la de prohibición de unas cosas y prohibición de otras y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro no se dejen ganar por el populismo que el populismo no es solo izquierda sino que también es de derecha y viene de todos lados y lo único que quiere es mangonear o manipular a los votantes no se dejen convencer por esas estupideces voten por los temas que a ustedes más les interesa y por las personas que a ustedes más les motiva votar por las personas que más les causan como esa confianza que uno necesita tener en alguien para votar por esa persona de nuevo vayan a votar es muy importante espero muchos comentarios en este video por quien van a votar ustedes si quieren confesarlo de una vez o que opinan de lo que he dicho o que aportan más a este video que información tienen que sea pertinente obviamente espero que este video no se haya alargado demasiado pero así son las cosas en estos videos por favor de nuevo comenten abajo compartan redes sociales por favor suscríbanse a mi canal den me gusta y nos vemos muy pronto haré un video en vivo ese día tal vez por YouTube o tal vez por Facebook o tal vez por ambos entonces estén muy pendientes muchas gracias y vayan el domingo a votar hasta luego y vayan el domingo a votar